Es un gallo calentano, que maneja bien las cosas, pues el que vive en Chicago, su nombre es costado roja, le buscaba un rey y caballo, y las mujeres hermosas. No te preparo el bonito, donde creció este abrigazo, como se que hubo el fanito, todo le costó trabajo, empezó el jovencito, con sus primeros fracasos. A 14 años pedía el pollo, se aventó a mover la hierba, un viejaño prisionero, en la ciudad de Morelia, también el rincuente enero, porque es ese en la frontera. Es un gallo de escolones, anda haciendo un gran dormido, y en sus composiciones, como van a cantar corrido, como es uno, es sencillo, anda haciendo tanto ruido. El mundo, si no hay de ambiente, se ha paseado en donde quiera, como no olvidar a su calle, nos aprecian que arrederás, escudo, tierra y caliente, aunque no son las fronteras. Haciendo lo que a él le gusta, en la unión americana, como nunca se ha arrancado, siempre arreglo en la privada, seguido lo ven paseando, gastando cuero de rana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!